sean todos bienvenidos y bienvenidas a la última edición de potencia informativa de este 2021 vamos de inmediato con nuestro resumen más destacado de este año el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios general en jefe néstor reverol entregó proyecto de ley de energías renovables a la asamblea nacional a fin de promover el uso de energías alternativas y la incorporación de tecnologías limpias para la generación eléctrica el ministerio del poder popular para la energía eléctrica otorgó más de 2 millones 300 mil bombillos tipos led a comunidades organizadas centros educativos y universidades del país el pasado mes de julio se realizó el lanzamiento de la campaña comunicacional activa la conciencia con energía y eficiencia que busca crear una nueva cultura energética y concienciar a la población sobre el uso de este recurso la fuerza trabajadora de corpoelec logró la incorporación de 3.354 megavatios gracias a la ejecución de mantenimientos en las estructuras del sistema eléctrico nacional los trabajadores y trabajadoras del sistema eléctrico nacional lograrán la reparación de 839 vehículos a través del plan de recuperación de flota terrestre con el propósito de garantizar los tiempos de respuestas a la población fueron reactivados dos plantas de recuperación de transformadores en los estados miranda y lara donde se rehabilitaron 2 mil 550 transformadores de distribución de diferentes capacidades gracias a la inventiva de la fuerza trabajadora el ministro del poder popular para la energía eléctrica general en jefe néstor reverol presentó al plan estratégico del sistema eléctrico nacional para el año 2022 el cual tiene como principal objetivo el empoderamiento del pueblo sobre el servicio eléctrico el impulso de la comercialización de la corporación la estabilización del sistema y el bienestar de la fuerza trabajadora activamos el programa de atención integral creo en ti donde serán incorporadas más de mil seiscientas personas con discapacidad que se sumarán a la gran familia de la fuerza trabajadora del sistema eléctrico nacional un total de veintidós mil seiscientos noventa y un trabajadores del sistema eléctrico nacional y su grupo familiar fueron tratados con jornadas de atención médica integral a través de los sesenta y seis centros de salud del paz me incluyendo seis jornadas de vacunación contra la cob y diecinueve asimismo se puso en marcha la farmacia paz me y farmamóvil con los medicamentos a bajo costo para el vivir bien de los hombres y mujeres que pertenecen al centro hemos llegado al final de nuestro resumen informativo nos despedimos no sin antes desearte un feliz y venturoso año dos mil veintidós yo me sumo a bajar el consumo únete tú también gracias